señores miren vamos a continuar con los comentarios y es el turno del comentario del profesor Manuel Cruz señores gracias a toda la gente verdad que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios miren en el día de hoy yo quisiera hacer un llamado al honorable señor presidente de la república respecto a esta situación que sigue afectando tanto la república dominicana como al propio estado haitiano o a lo que queda ahí que una vez fue un estado y quiero decir lo siguiente este humilde servidor junto a mis compañeros hemos estado aquí desde el lunes pasado haciendo un llamado a toda la sociedad dominicana a todo el liderazgo político y a los poderes fácticos para colocarnos en la coyuntura para colocarnos a la altura de lo que está demandando el momento y hemos pedido y queremos reiterarlo que la sociedad en sentido general incluyendo esos sectores que estamos mencionando debe colocarse del lado del presidente de la república debe colocarse para apoyar al presidente en las medidas que se están tomando porque esto es un asunto de estado no es un asunto de gobierno y todos tenemos que estar conscientes de eso eso es por ese lado ahora bien pienso que hay unos elementos que también hay que destacar aquí para que ese apoyo que uno no es un asunto de gobierno que se está planteando el gobierno que se está planteando el gobierno de la república y el senador de la república que es un aliado del gobierno la emprendieron contra el canciller de la república el señor roberto álvarez diciendo claramente según el senador que ese es el peor canciller que hemos tenido en el país y yo quiero decir lo siguiente presidente mire yo pienso que con todo y que he pedido que a usted se le apoye porque estoy convencido que es el rol que debemos jugar los dominicanos llegó el momento presidente de separar el trigo de la cizaña yo pienso que deben haber mensajes contundentes en esta coyuntura para que esa abulia con la que se ha estado tratando este tema en su gestión pues desaparezca no se puede seguir procrastinando un tema fundamental para la república dominicana y es un tema que hay que tratarlo con mucha prudencia con mucha cautela porque es de extrema complejidad no puede tener emociones no puede tener ningún tipo de de vaivén es un tema repito de suma importancia ahora usted tiene que aprovechar la coyuntura presidente porque así como yo estoy pidiendo que se le apoye también los dominicanos queremos ver que usted está comprometido y que usted siente respeto por ese apoyo que hemos estado pidiendo para que para la gestión suya en este caso tiene que haber manifestaciones de eso o sea no puede seguir uno de estos micrófonos pidiendo que se le apoye y entonces el gobierno dominicano con posiciones que parecen ser timoratas y voy a explicarlo mire por ejemplo ponme por favor Kelvin la imagen la que tiene verde con rojo por favor del ministerio de mírenlo aquí dame dame doble pantalla mire mire presidente esa imagen que está ahí esa es una nota que está colgada ponsela Kelvin por favor eso está colgado en la página del ministerio de relaciones exteriores donde ustedes ven el rojo ponsela por favor para que la gente la vea donde ustedes ven el rojo ahí está perfectamente que dice mirex.gov.do esa es la página oficial del ministerio de relaciones exteriores y ahí donde está en verde precisamente eso de 2021 ahí dice escuche lo que dice ahí presidente dice ahí que han acordado las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas en la parte infine de ese párrafo dice que la obra iniciada en el río Dajabón o masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río eso dice ese documento que está colgado todavía en este momento en la página del ministerio de relaciones exteriores y entonces por eso es que la oposición dice que lo suyo es populismo cuando se hace eso se le da caldo de cultivo a esa situación por eso he dicho que esta coyuntura es propicia para que se separe el trigo de la cizaña llegó el momento presidente de poner el cascabel al gato ponme por favor el twitter que está ahí Kelvin de 2021 del propio canciller de la república respecto a eso pónselo ahí para que la gente lo vea por favor el propio canciller en un twitter de él que está todavía en su cuenta porque lo busqué esta mañana ese twitter dice que Haití ha aclarado que esa obra es su primera obra hidráulica en la frontera mientras que República Dominicana ha construido cuatro eso dice el twitter del señor canciller de la República Dominicana que es lo que corresponde entonces presidente mire le apoyamos presidente le estamos apoyando en esta oportunidad y siempre que sea un caso que tenga que ver con los intereses nacionales de la República Dominicana siempre vamos a estar del lado del gobierno defendiendo nuestro país ese es el papel que le corresponde a un dominicano ahora presidente llegó el momento de separar el trigo de la cizaña les repito porque usted está jugando con fuego presidente no entender lo que significa la problemática haitiana para los dominicanos es tener una ausencia profunda del sentido del sentido sociológico de los dominicanos y yo he visto que parece ser que en diferentes momentos este gobierno carece de eso escuche bien y ojalá lo entiendan y se lo está diciendo alguien que no tiene problema con eso el dominicano es anti haitiano por diferentes razones no es por un tema de xenofobia es por un tema histórico es por un tema de soberanía es por un tema de proteger su presupuesto es por un tema de nacionalismo es por diferentes razones pero ustedes tienen que entender desde el gobierno que nosotros no queremos haitianos aquí y punto eso no hay que discutirlo nosotros en este país escúchelo bien presidente y su gobierno completo nosotros no queremos haitianos en este país es simple eso no hay que discutirlo ni hay que estar de acuerdo ni nada el pueblo dominicano no quiere haitianos ilegales en este país y ustedes tienen que entender que su papel como representantes es hacer coincidencia con eso y no hay que maltratarlos no hay que violar sus derechos humanos no hay que hacer nada de eso simplemente ellos en su lado y nosotros en el de nosotros simple así entonces escuche esto porque vuelvo y les repito le estamos apoyando presidente y le vamos a apoyar y reiteramos nuestro llamado para que la clase política dominicana para que los poderes fácticos todos se coloquen en este momento a apoyar a nuestro gobierno ahora mire presidente llegó el momento de poner el cascabel al gato para que usted mande un mensaje y para que el pueblo dominicano vuelva a creer en eso y no entienda que eso es populismo barato mire junto con las medidas que se van a tomar junto con las medidas que se van a tomar presidente mire escuche el mensaje aquí contundente escúchelo debe irse para su casa en esta coyuntura el ministro de educación debe irse porque yo le puedo traer aquí 60 twitter de ese señor que es un defensor profuso de los haitianos debe irse para que usted mande un mensaje contundente debe irse en ese grupo el canciller de la república debe irse presidente yo respeto a cada quien que piense como piense es su derecho creer en los haitianos respetar a los haitianos apoyarlos es su derecho ahora funcionarios dominicanos pro haitianos no eso no puede ser entonces este es el momento vuelvo y repito de separar el trigo de la cizaña debe irse en ese paquete el señor paveriza que lo queremos que lo respetamos ahora el que tiene agenda haitiana debe ir de aquel lado de la frontera a llevar su agenda debe irse la señora Miosotti Rivas también en ese paquete la de la ONE debe irse presidente no solo por por la burla del censo sino también por eso el señor Wilfredo Lozano debe encabezar esa comitiva debe irse también para su casa es que no pueden seguir viviendo de nuestros impuestos gente que promueve agendas haitianas presidente entonces yo pienso que este es el momento para dejar de procrastinar ese tema ya y debe irse el señor Sarah Hatton también en ese grupo y si quiere incluir al embajador que tenemos en España en ese grupito incluyalo también porque no se puede presidente tener hoy una posición y mañana mandar un mensaje dudoso le pongo dos mensajes dudosos para que usted vea que no me estoy inventando nada un mensaje dudoso yo digo dudoso para darle el beneficio de la duda fue llevar al congreso la ley de trata que si este pueblo no se pone como se puso enardecido no hubiesen inyectado ese enema a nosotros en franca violación a nuestra soberanía y a nuestros intereses nacionales y usted quiere otro otro mensaje que no es dudoso no que fue una afrenta una afrenta presidente suya suya eso fue una ignominia suya entregarle nuestra nacionalidad a una plaga como valgallosa a un individuo que es un enemigo de este pueblo y que se ha dedicado a desacreditarnos a nosotros internacionalmente y acusarnos de que tratamos a los haitianos como si fueran parias eso fue una afrenta mire que yo la voy a recordar toda mi vida toda mi vida la voy a recordar que usted convirtió en dominicano a una plaga como esa que es enemigo de nosotros entonces este es el momento presidente le apoyamos le apreciamos y vamos a estar con usted mire hasta el último momento pero ese grupo de promotores de haitianos si es verdad que usted quiere mandar un mensaje contundente tiene que irse ya porque llegó el momento presidente repito de separar el trigo de la cizaña porque está jugando con fuego con ese tema y el fuego lo único que hace mire es quemar presidente adelante y sigue